En el caso que ocurrió en Andirán, pues ya el reaccionista público le va a dar las informaciones más acabadas. Es un caso ya, gracias a Dios, que lo tenemos en nuestras manos, nuestros investigadores, al mando del coronel Matos, uno de los oficiales investigadores más experimentados que tiene la Policía Nacional, me consta, porque ha trabajado conmigo en otros departamentos, en otras localidades, y de seguro que vamos a dar, con la ayuda de Dios, respuesta a todos los casos que puedan ocurrir y que ya han ocurrido. De igual manera, estamos llevando a cabo toda la operatividad que sea necesaria para prevenir el delito. El delito siempre va a ocurrir, pero lo que sí pueden estar seguros los antisociales de aquí, de la región, del Ciudad Central, que nosotros vamos a seguir operando, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en cualquier terreno. Conjuntamente con los cuerpos investigativos, siempre vamos a dar respuesta. Respuesta contundente, que el delincuente sienta que en verdad la policía está para defender y mantener la paz social. General, se había dicho de un número importante de miembros para reforzar la gestión suya y la protección ciudadana. Sí, nosotros recibimos unos 260 agentes más, recibimos ocho camionetas, un camión de parte de nuestro director general, y están operando, y estamos dando resultados. Se han ocupado muchas armas de fuego, muchas sustancias controladas, se han ocupado armas blancas, y se han desmantelado bandas. De igual manera, se han dado seguimiento a bandas que han venido aquí desde la capital, en contubernio con antisociales de aquí, de Santiago, y en fracciones de horas se han detenido llegando a Santo Domingo. Como es el caso de unos antisociales que penetraron a un residencial, amordazaron, y ya antes de las dos horas estaban detenidos, y fueron conducidos aquí, sometidos a la acción de la justicia. Es cuanto tenemos por el momento, y seguiremos trabajando para mantener el control. Le deseamos mucha suerte, mucho éxito, sabemos que usted tiene la... Gracias.